Yo les quiero ver la gente más alegre Venga la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Se lo hubiera enviado, se lo hubiera enviado, venga, ¿dónde? Venga, 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 venga A la damita más alegre, a la damita que más hace, se nos olvidó Queremos una damita saltando, por favor, saltando A la que grita más fuerte ¡Que vive el niñito! ¡Que vive el niñito! ¡Más arriba, más arriba! ¡Saltadores, saltadores! Se nos va, ahora sí, en serio, se nos va Lo voy a lanzar, ¿dónde? ¿dónde? Y las caballeras lo voy a lanzar Se lo viene el siguiente vino, por favor ¡Venga, Inti, venga! ¡Se lo hubo! ¡No están pilas! ¡A dónde, a dónde, venga! ¡Eso, me da, o no! Tranquilo, pero tranquilo, en su favor ¡Dene vuelta, caballeros! ¡Dene vuelta, venga! ¡Zapateo, zapateo, 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 zapateo! ¡Venga, recordamos! ¡Y recordamos los Inti-Draimis! ¡Recordamos! ¡Venga, Inti-Draimis! ¡Y para Ida Producciones! ¡Venido! ¡Excelente salida de la noche, no es cierto! ¡Venga! ¡A dónde se ven bien, a dónde, a dónde, venga, Inti! ¡Dice! ¡Y dónde están los chupadores! ¡Venga, la pancarina! ¡Dónde están las solteras! ¡Venga! ¡Venga, solteras, solteras! ¡Venga, sincera! ¡Solteritas! 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 ¡A ver, una solterita para Inti! ¡Ponita, nada más! ¡Solteras, serosos! ¿Usted quiere ser tóxico, caballero? ¡Oye, cuñado! ¡Oh, cuñado, dale la vuelta a la ñaña! ¡Oh, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ta, ta, da, ta, 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 ta! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Mandamos! ¡Vamos! ¡Ponita! y energía de mi carácter si te ven el día de tu carácter todos los arsatos nos acompañan todos los arsatos nos acompañan por ese camino que es milenario por ese camino que es milenario y enseguida siente un tributo al sol y enseguida siente un tributo al sol ¡Fuera! 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 Baila otra vez de Celestial Tiro Baila otra vez de Celestial Tiro Con nuestros abuelos nos junteremos Con nuestros abuelos nos juntaremos Para mantener este rừng al vivo Para mantener este rừng al vivo Bailaremos con el hijo tenso Bailaremos siempre la esperanza ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! Más arriba, más arriba, más arriba Y ese saludo Cierto conmigo también Y van producciones Excelente Y como lo vayan Vivimos en todo esto Levantenme Levantenme Seguimos 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 Eso es un programa Qué rico Lo bailamos Sabroso Cantando Esa cinta Eso Si quieras Yo nunca te olvidaría Yo nunca te olvidaría Toda la vida Quisiera Toda la vida Quisiera Toda la vida Hasta la muerte Y dando Esa vueltita Se va El cabazo Caballero Porta arriba Porta arriba Si dos besitos me quieran Comprita Si dos besitos me quieran Comprita Cuánto te volvería Mi vida Cuánto te volvería Mi vida Para que quieras Para que quieras Contentar Para que quieras Contentar Para que quieras Contentar Cuatro, cinco Hasta diez Te darías Chulita Y esa vueltita Esa vueltita La gente Más alegre Arriba Esa mano Arriba Esa mano Arriba Esa mano Que tengo cuatro mujeres Mi vida Que tengo cuatro mujeres Mi vida Pero a ti más te quiero Borrita Pero a ti más te quiero Guardita Pero a ti más te quiero Borrita Podré tener cuatro Cinco Tien tamones Pero a ti más te quiero Chulita Esa Es que la propia Es propia Pues sí o no Es que normal Las otras Son solo un filial Porque Un filial Es de hogar Por favor Corrección Para las Pero siete Con cariño Esa 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 Para que Quieres contenta Borrita Para que Quieres contenta Borrita 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 Así 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 Bonita Así Oye Aquí se roba Te da De rezo Aquí estamos en San Pedro A lo verde Con la familia Abuelta La familia De